Sin duda, estamos en la recta final de la obra del trollebus elevado de Eje 8 Sur, tras casi dos años de su obra. Esto lo podemos corroborar a lo largo de este video de avances de obras del día de hoy. Acompáñame a lo largo de este video, ya que veremos los avances de la construcción, además de que analizaremos los nuevos cambios de nombre que hubo a lo largo de este último mes y platicaremos sobre la cancelación de la estación Tulipán. Todo esto y más lo veremos en el presente video. Y sin más, comencemos. Primeramente arranquemos con los datos generales de esta obra de nueva cuenta. Este trollebus elevado piensa contar con 7.6 kilómetros de extensión sobre la calzada Hermitizapalapa, todos en viaducto. Contará con dos terminales, ambas terminales provisionales, ya que se piensa expandir este trollebus hasta Santa Marta en el oriente y Amiscoac al poniente. Con la cancelación de la estación Tulipán, únicamente habrán 10 estaciones en la primera etapa del trollebus elevado, las cuales son las siguientes. Terminal provisional, constitución de 1917, transbordo con cablebus línea 2, dirección Santa Marta y metro línea 8, dirección Garibaldi. Se ubicará de manera paralela a la estación actual del metro línea 8. Se cancela de momento la estación Tulipán, pero es posible que se puedan hacer trabajos para incluir una nueva en la segunda etapa. Así que de momento se pasa directamente a la estación Deportivo Santa Cruz, sin cambios en su nombre. Seguimos con la estación Mellehualco, que de igual manera no goza de cambios de nombre. La próxima estación es Papalotu, igualmente no contará con cambios de su nombre, pero hay que remarcar que los cambios de nombre aún no son los definitivos y todavía pueden mutar. Hay que recordar que los cambios recientes fueron por petición de los vecinos de la zona representando a los pueblos originarios de la zona de Iztapalapa. Seguimos con la primera estación que gozará un cambio de nombre, originalmente llamada Acesit 7, posteriormente renombrada a Ejido de Santa María, para finalmente conocerse como ahora Aztahuacán. Un nombre que desde mi punto de vista fue el más idóneo para la estación y su cambio, ya que se encuentra ubicada frente al arco de este pueblo originario, en una calle que lleva directamente al centro de la colonia, estando más cerca del pueblo originario que su posición anterior, haciendo mejor referencia a esta colonia. La siguiente estación es Aztintli, igualmente sin cambios en su nombre. Seguimos con la estación Iztahuatzin, llamada originalmente como Plaza Ermita, posteriormente renombrada a Aztahuacán, para finalmente ella pasarse a llamar Iztahuatzin. Sin duda de todos los cambios de nombre, ese fue el que más me gustó de manera personal, ya que hace un gran tributo al paraje originario de Iztahuatzin, pueblo vecino de Aztahuacán, situado en las laderas del cerro de mismo nombre de Iztahuatzin, donde actualmente se atraviesan los ejes 5 y 6 sur. En lo personal colocaría este nombre en la siguiente estación, ya que se encuentra más cercano a este punto de referencia al que se menciona, siendo un punto de referencia muy local y representativo de los pueblos originarios de Santa María, Aztahuacán. Seguimos con la estación Tecolochtitlán, anteriormente llamado Las Torres y posteriormente conocido como Zacatepec, y actualmente goza este nombre de Tecolochtitlán. De todos los cambios de nombre en ese en el trolebus elevado, siento que ese es el menos adecuado para el trolebus, ya que el pueblo originario de San Sebastián, Tecolochtitlán, se encuentra algo retirado de la zona, a un poco más de un kilómetro y medio. Desde mi punto de vista y consideración, siento que Zacatepec pudo haber sido más adecuado para esta zona que está rodeada de dos colonias con este mismo nombre, el pueblo y el paraje de Zacatepec. Acatitlán, estación ubicada poco después de la penitenciaría de mujeres de Santa Marta, Acatitla. Igualmente su nombre hace referencia al pueblo y reino originario de Acatitlán, reino que tiene raíces prehispánicas, que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo hasta hoy en día. Esta estación busca hacer más tributo a la importancia que tiene este pueblo originario en el oriente de la ciudad. Anteriormente se conocía como penitenciaría, posteriormente se renombraría Acahualtepec y actualmente se conoce como Acatitlán. Para finalizar, llegaríamos a la estación Acahualtepec, haciendo referencia al pueblo originario de Santiago Acahualtepec, aledaño a la Sierra de Santa Catarina y cercano a la estación del trolebus elevado. De manera similar a la estación Azahuacán, se encuentra de manera aledaña a la estación igualmente el arco con su calle principal que lleva directamente a este pueblo originario de Iztapalapa. Siendo ahora Acahualtepec el nuevo nombre de la terminal provisional, hay que remarcar que estos nombres ya se encuentran en todos los mapas digitales de la movilidad integrada, el que mostré en este video en específico es el nuevo mapa del servicio de transportes eléctricos. Una vez que vimos todos los nuevos nombres, pasémonos directamente a campo a ver las obras, que andan muy aceleradas, así que arrancamos con la terminal Constitución de 1917, donde primeramente pasamos a ver el retorno operativo, donde todavía no se cuenta con muchos avances destacables, siendo el mismo progreso realmente que vimos en el pasado video de avances, contando con únicamente todos los pilotes ya construidos. Pasando a la terminal como tal, notamos que si sigue levantando la estructura metálica, al parecer ya colocaron gran parte de las columnas de acero que conformarán a la estación, actualmente se encuentran soldando y colocando las piezas para el acceso peatonal inferior de la estación, que como parece, conectarán los dos puentes peatonales existentes con el paradero. Posteriormente se instalará el cuerpo metálico superior para la superficie de rodamiento para los trolebuses. En el primer intertramo de Constitución de 1917 a Deportivo Santa Cruz, se observa un avance similar al del pasado video de avances, con el colado de vigas en superficie al lado del camillón, colocación de columnas de acero y con la novedad de que ya se instalaron dos vigas en la parte superior de un tramo. Llegando a la estación Deportivo Santa Cruz, podemos observar muchos cambios en la estación, desde la finalización del cuerpo de la estación hasta el inicio de las obras complementarias en los interiores, lo que son la colocación de las escaleras eléctricas, el inicio de la construcción de las escaleras de concreto, la colocación de los arcos rojizos de metal para la posterior implementación de vidrería y más, siendo una de las estaciones más avanzadas. En el siguiente intertramo de Deportivo a Millehualco, el avance de la obra podría describirse en un 90%, ya que se cuenta con el camillón central y jardineras en gran parte del tramo. En la parte superior ya se cuenta con casi todas las vallas de contención, además de que ya se tiene gran parte de los postes que albergarán futuramente la catenaria, teniendo algunos ya ganchos de otros elementos de la etapa de la obra electromecánica. Pero antes de la estación Millehualco se puede observar un pequeño cuerpo para la subestación eléctrica que alimentará al trolebus. De esta manera llegamos a la estación más avanzada de la obra, Millehualco. Al inicio podemos observar a las escaleras de concreto ya finalizadas, en la parte trasera se observa como serán los cuartos técnicos y de personal, además aquí se ubicarán los sanitarios de la estación. Se está iniciando con la colocación del elevador, las escaleras eléctricas ya se encuentran instaladas, en la entrada de la estación se encuentra con otras escaleras de concreto ya terminadas y la estación ya cuenta con todos los marcos metálicos que contendrán las vidrerías, estando ya colocadas en gran parte de estas. En este video que proporciona el gobierno de la Ciudad de México se pueden observar incluso más detalles dentro de la estación, internos como el detallado de la escalera, las guías visuales para las personas ciegas, la loseta del piso y más elementos interiores de la estación, faltando únicamente detalles como las cenefas, limpieza y adecuación de sitios, instalación de torniquetes, máquinas expendedoras de las tarjetas de la movilidad integrada, mapas y más elementos aditivos a la estación, estando en el mismo estado la parte superior de la estación estando prácticamente terminada. Siguiendo con el recorrido hubo un avance muy notable y agradable a la vez que sorprendente ya que al fin está unido todo el tramo elevado en esta parte, la primera mitad estaba prácticamente acabada como su tramo anterior, pero la otra parte del tramo se encontraba todavía en la cimentación por las características lodosas de esta parte del terreno del trolebus, es muy sorprendente porque en muy poco tiempo se logró no únicamente colocar los pilotes de concreto en la instalación de la estructura metálica, sino que incluso ya se colocó gran parte del concreto en sitio sobre algunas vigas de acero, se colocaron postes y en algunos casos ya se cuenta con la infraestructura de la etapa electromecánica, estando únicamente un pequeño tramo aún encolado en el concreto en sitio, para tener así terminado ese tramo por completo. Así llegaríamos a la estación Papalotl, con un avance igualmente muy notable, aún no se logran observar trabajos en las escaleras ni otros elementos y se siguen apreciando algunos andamios, cuando en el pasado video de avances esta estación se encontraba aún repleta de estos últimos. El siguiente intertramo tiene un avance destacado, con la colocación de faldones para el tramo elevado, instalación de postes y algunas vallas de contención a lo largo de este tramo sin mucho más que mencionar. Así llegaríamos a la estación hasta Huacán, donde se observa un avance muy considerable, a comparación del video anterior, estando casi terminados los muros exteriores de la estación y en la parte superior aún no se han construido castillos para la colocación de postes y tampoco se han implementado faldones en toda su estructura. En el siguiente intertramo se tienen avances promedio dentro de la obra, con algunos tramos con faldones, vallas y postes, mientras que en otros tantos únicamente se cuenta con la superficie de rodamiento y algunos castillos, un avance neutro. Arribamos a la estación AdSintly, donde en la parte superior ya se cuenta con los faldones, vallas de contención y algunos postes para catenaria, mientras que en la parte inferior se encuentran casi finalizados los muros exteriores. El siguiente tramo desde mi punto de vista es el más hermoso de toda la obra, ya que con la gran curva y el estar prácticamente terminado todo el viaducto, en persona se ve muy genial ese tramo elevado a nivel de suelo, como menciono anteriormente, este ya cuenta con casi todos los elementos del tramo elevado en casi todas sus partes, faltando únicamente algunos postes en la parte final del tramo. Llegamos así a la estación Istahuatzin, que prácticamente igual es una de las más avanzadas de toda la obra, ya que cuenta con todos los elementos de la parte superior de la estación y se encuentran actualmente iniciando con la construcción de las escaleras de concreto en las partes frontales y traseras. El siguiente tramo igualmente es uno de los que más ha avanzado últimamente, ya se cuenta con la superficie de rodamiento, faldones en todo el viaducto, sucediendo lo mismo con los postes y en algunas partes se cuenta con vallas perimetrales del tramo elevado. Llegamos a la estación Tekolochtitlán, donde se cuenta con un avance medio, contando en la parte superior con faldones y postes para la catenaria, además de que en la parte inferior se están iniciando a colocar estructuras metálicas para los marcos de vidriería de la estación. Se alcanza a notar que se están iniciando con la construcción de las escaleras de la estación. Después pasamos al tramo más esperado de la obra, ese es el cruce de los ejes viales 8, 5 y 6 sur, un cruce que sin duda ha sido muy problemático, que al fin está concluido en el apartado de la estructura metálica, que como podemos observar, se está iniciando con la simbra para el colado del concreto en el tramo elevado del sitio. Esto sucede una vez terminada la estación Tekolochtitlán, de ahí en fuera únicamente se pueden apreciar las vigas de acero, elementos de soldadura y confinamiento parcial en el cruce. Terminando el cruce podemos observar de nueva cuenta una pequeña simbra para iniciar el colado en esa parte del otro tramo del tramo elevado, y posteriormente encontramos el tramo más avanzado de la obra, contando ya con todos los elementos del viaducto. Únicamente en este punto aún no se inicia con el apartado electromecánico dentro de los postes del trollebus, pero de ahí en fuera se cuenta con un gran avance. Poco antes de llegar a la estación Akatitlán, vemos que se cuenta con vigas de acero en proceso de colado, y una nueva viga donde se están colocando andamios, viga que por cierto ya conecta con lo que será la estación Akatitlán. Por la cancelación de Tulipán, Akatitlán pasa a ser ahora la estación más atrasada de la obra, contando con pequeñas partes de la estructura metálica de la estación, recordando que los retrasos registrados tanto en el tramo uno como en esta estación son por la escasez y retrasos de suministro de acero a nivel mundial, siendo el principal motivo del retraso general de la obra hasta junio de este año. Por último, el siguiente tramo igualmente es uno de los más completos, contando ya con sus vallas pintadas con su respectivo color rojizo. Ya cuenta con postes en gran parte del viaducto y actualmente siguen en la construcción de la estructura Y, donde se logran visualizar varios cambios, como la preparación para arribar a los talleres de Acaualtepec, la unión con la estación terminal y hablando de esta última llegamos a la terminal Acaualtepec, donde ya se retiraron los andamios de la loza inferior, que es el acceso directo al puente peatonal existente. Igualmente se quitaron algunos andamios de la loza superior, donde circulará el trolebus, teniendo un avance más que decente e importante en esta terminal provisional. En sí, esto sería todo por este video de avances de hoy, coméntame tu opinión sobre los avances de esta obra del trolebus elevado, que los estaré leyendo a todos con muchísimo gusto. Recuerda que si no quisieras perderte más información de avances de obras desde tu canal, te recomiendo que te suscribas a este, activando todas las notificaciones que es totalmente gratis y así te sigues manteniendo informado y apoyas al crecimiento de esta comunidad. Sin más, eso ha sido todo por este video de hoy, muchas gracias por acompañar hasta el final y nos vemos hasta la próxima, espero y tengas un bonito y muy agradable día.